Hola, ¿qué tal? Familia del corazón, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado. Aquí te presento un audio que me compartió una querida suscriptora, Marichu Martínez, por medio de Telegram. Me pareció interesante analizarlo y después de cada pregunta y respuesta doy mi opinión. Toma lo que te vibre y lo que no, pues solo déjalo pasar. No se especifica quién es la persona que pregunta y quién es el que contesta, mas intuí que es un abogado o asesor financiero de Colombia. Bien, pues comencemos y escuchen con atención. Cordial saludo. Preguntas e inquietudes acerca del proyecto La Bendición. Primera pregunta, ¿cómo podemos hacer inversiones? Muy buenas noches a todos los presentes. Bueno, a través de empresas serias responsables que se puedan verificar y que tengan un récord de credibilidad y que sus proyectos sean sostenibles en el tiempo. Uno. O la pregunta uno. El QFS ya sabe qué empresas son las confiables. Las demás serán desmanteladas. No hará falta investigar antes a una empresa. Muchas gracias. Segunda pregunta. Cuando reciba la bendición, ¿las deudas que yo tenga bancarias y de tarjetas de crédito serán canceladas automáticamente? No. Cada persona debe llevar un documento llamada carta de instrucciones donde allí te van a enseñar cómo se hace para pagar esas deudas. No todo se lo van a hacer porque esos pagos se hacen personalmente desde tu computador especial. En la pregunta dos. Se refiere al Quantum PC. Esta solamente estará disponible para tenedores de bonos. Tercera pregunta. ¿El QFS es embargable? No. El sistema financiero cuántico es un sistema creado bajo tecnología blockchain con algoritmos impenetrables donde ningún hacker o sombreros negros de los cinco continentes no puede acceder ya que primero está custodiado con la masa TAC tecnología y su personal que lo manipula que son personas benévolas donde allí se puede almacenar toda la información de los cinco continentes en donde vive el ser humano. Una vez conociendo todo esto, esto es lo que hace el QFS. Nadie puede intervenir, ni los gobiernos, ni los bancos, así que su dinero está más que seguro. Muchas gracias. La pregunta tres. No es una tecnología blockchain. Es muchísimo más elevada. Cuarta pregunta. ¿Qué hay de cierto que la membresía me puede otorgar la ciudadanía del país que yo elija? Muy bien. Este programa de prosperidad a nivel mundial son muy pocas las personas las que pueden acceder. Muchísimos años atrás, hasta la actualidad, quienes gozan de estos beneficios son los reyes, de distintos países y el personal diplomático, donde ellos pueden ir a cualquier país. Ellos pueden comprar donde quieran, invertir en donde quieran y un sinnúmero de beneficios que este programa se le otorgará a las personas que tenga una vibración alta. No todos podrán acceder y los que logren tendrán todos los beneficios, incluyendo una ciudadanía, la que usted prefiera. Muchas gracias. Quinta pregunta. ¿Qué pasa si incumplo con el contrato de NDA? Wow. Eso es bastante delicado. Incumplir con las cláusulas del contrato de no divulgación es motivo de bloqueo de su cuenta QFS y, aparte, afrontar a cargos penales a nivel nacional o internacional. Perfecto. Sexta pregunta. ¿Cómo hago para pagar las deudas del gota-gota? Bueno, como ustedes deben saber que la mayoría de las personas que hacen préstamos a porcentajes extremadamente altos siempre están patrocinadas con grupos al margen de la ley y es por eso que ustedes deben buscar la forma de pagar y no cometer el error de utilizar estos dineros ya que vas a estar vigilados 24-7 y todas las transacciones que hagas serán rastreadas hasta 50 niveles de usted hacia abajo. Seis. Mentira. Los agiotistas no podrán seguir trabajando como lo han venido haciendo. Serán detenidos. Féptima pregunta. ¿Qué es Nesara Gesara? ¿Qué sucederá en el mundo con esto? ¿Qué quiere decir Nesara? Es la Ley Nacional de Seguridad Económica y Reforma. Todo esto sucederá después de una ley marcial a nivel global. Nesara traerá prosperidad y abundancia para todos al quitar el poder que tienen los bancos. De pronto especular con el dinero provocando inflaciones, crisis, narcotráfico y guerras. Con esta nueva medida económica el dinero debe ser respaldado en metales preciosos y de esta manera no habrá manera de inflaciones y especulaciones. Nesara incluye los siguientes objetivos. Condona todas las deudas de tarjeta de crédito, hipotecas y otras deudas bancarias debido a tanta práctica bancaria ilegales como actividades gubernamentales, etcétera. Otro de los objetivos de Nesara es abolir el impuesto sobre la renta. Otro de los objetivos es abolir las oficinas de recaudación de impuesto. Esto es no solamente para a nivel Nesara que es Estados Unidos y GESARA a nivel global. Esto es para todos los países, los 209 países que firmaron el acuerdo. Todos esos empleados van a pasar a la oficina de Hacienda para que ellos puedan trabajar allí sin ningún pendiente de la empresa que hayan cerrado. Otro de los puntos es crear un impuesto a nivel mundial que será el 14% para los bienes nuevos no esenciales que irá a pagar al gobierno. En otras palabras, que la comida y las medicinas no tendrán impuestos. Lo mismo que vienen de segunda mano como las casas. El otro objetivo de Nesara es aumenta los beneficios para los jubilados. Eso es un buen punto para los que están recién una pensión. El otro punto es retorna a la ley constitucional a todos los juzgados y asuntos legales. El otro objetivo es restaura la ley original del título de nobleza. Cientos de miles de americanos bajo el control de los poderes extranjeros perderán su ciudadanía y serán deportados a otros países. Y se les impedirá su entrada por el resto de sus vidas. Y millones de personas se darán cuenta de que sus títulos académicos son ahora papeles sin valor. Establece elecciones a la presidencia y al congreso en el plazo de 120 días después del anuncio de Nesara. El gobierno interino cancelará todas las leyes de emergencia nacional y nos traerá a la ley constitucional original. Tengan en cuenta que esto lo está vigilando el QFS para que todo esté en regla y no vaya de pronto a haber alguna complicación o de pronto que vayan a tener de pronto alteraciones con el tema de las elecciones. Porque primero que todo, para poder que todo esto suceda, debe haber una ley marcial a nivel internacional, o sea, entre los 209 países. Otro de los puntos es monitorea las elecciones y previene actividades ilegales de grupos selectos en torno al proceso electoral, lo que les estaba diciendo anteriormente. Crea una nueva moneda respaldada por oro, plata, platino y otros metales preciosos. Prohíbe la expedición de certificados de nacimiento como bonos de propiedad. Implementa un nuevo sistema de banco del Tesoro Público en consonancia con la Constitución. Elimina el sistema de la Reserva Federal durante el periodo de transición a la Reserva Federal que se le permitirá operar en apoyo del Tesoro por espacio de un año, hasta que se eliminen todos los billetes con el sello de la Reserva Federal del mercado monetario. Esto va a suceder en todos los países. Poco a poco el billete no va a tener valor. ¿Pero qué pasa? Cuando eso suceda, si ustedes tienen dinero en sus casas, llévelo al banco para que no se pierda totalmente. El banco recibe ese dinero, por ejemplo, los billetes, que en estos momentos ningún billete está respaldado por nada, entonces, incluyendo el dólar. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco lo recibe y el banco lo que hace es eliminar el billete, pero a usted, por haber llevado ese dinero, pues será reemplazado por la moneda digital que estará respaldada en oro. También restaura la privacidad financiera. El otro objetivo es que vuelve a colocar a todos los jueces y fiscales bajo la ley de la Constitución. Libera enormes cantidad de dinero para propósitos humanitarios. En este punto, muchas personas van a quedar de pronto sorprendidas y van a preguntar de dónde sale tanto dinero. Entonces, eso es otro tema ya de la parte económica que más adelante vamos a comunicar. También permite la publicación de 6.000 patentes de tecnologías suprimidas que han sido alejadas del público bajo el pretexto de la seguridad nacional, incluyendo dispositivos de energía libre, antigravitoria y máquinas de curación a través del sonido. Ahí están implementadas las camadas MEP, que es una tecnología para la salud del ser humano. Las primeras señales de Nesara ya son visibles. Primero se debe limpiar el mundo de los banqueros que tanto daño han provocado y ya son muchos los que han renunciado y han sido arrestados desde hace más de 10 años. La implementación de Nesara requiere primero una revaluación o revalorización de las monedas devaluadas, que en varios países casi que la moneda está devaluada y precisamente cuando sucede esto del dinero hay un Global Current Reset, que es el receteo mundial de la economía, con lo que el dinero mal habido e inventado por los bancos perderá su poder. Sepan que el dinero que se emplea ahora llamado Fiat es un invento y no tiene valor real. Debe entrar además en vigencia una nueva moneda, una respaldada por metales preciosos, con lo que se emitirán bonos millonarios con propósitos humanitarios, además de la liberación de patentes de tecnologías de energía libre y curación suprimidas por la élite. Con lo que ya no dependeremos más de los combustibles fósiles, ni de las mafias farmacéuticas, laboratorios, etc. Y finalmente el anuncio oficial de Nesara con lo que la humanidad entrará en una era de paz y prosperidad. Seguimos con la siguiente pregunta. Sí, muchas gracias. Muy completa. Pregunta 7. No necesariamente entrará Gesara después de la ley marcial internacional. No eliminará las deudas, solamente los intereses que se han cobrado de préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito, etc. No está aún claro que sea del 14%. Puede ser entre el 14% y el 16%. Error. Ya no habrá medicinas, al menos, no como las conocemos. Si no, entonces ¿para qué están las medveds? ¿Cierto o no? No fueron arrestados los banqueros corruptos desde hace más de 10 años, ya que el QFS fue implementado a la par del sistema SWIFT en 2020. De ahí en adelante sí hubo y sigue habiendo arrestos y no solo banqueros, sino que narcotraficantes y políticos que lavaban dinero. Es probable que no sea necesario empezar hasta que ocurra la revaluación. Gesara Nesara puede ocurrir antes. Esto de liberar recursos para proyectos humanitarios pertenece solamente a los tenedores de bonos, no a Gesara Nesara. Octava pregunta. ¿Qué pasará con las personas pensionadas una vez que se dé todo lo de la revaluación? ¿Siguen recibiendo su pensión o esto se acabará? Bueno, la revaluación es una forma que se le hace a la moneda de cada país. Esto no afectará a los pensionados, ya que por ley se le ha otorgado por el tiempo de trabajo, a no ser de que después de la ley marcial, o sea, cambio de gobiernos, hayan cambios para mejorar su pensión. Lo había dicho en el punto número 5 anterior. Nesara Gesara. Perfecto. Novena pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de invertir el dinero y evitar impuestos innecesarios? Una de las mejores formas de invertir el dinero es en finca raíz y todo lo que tenga que ver con el sector del real estate o sector inmobiliario. Toda inversión que haga como empresa debe pagar impuestos. Si se establece cambios a nivel mundial, como la ley Nesara Gesara, el impuesto será de 14% a nivel general de todos los países. La pregunta 9. Si alguien compra un terreno para fincar su casa y antes no tenía casa, es mentira que tenga que pagar el 14% de dicho terreno. Décima pregunta. Si mis recursos están en Colombia, ¿puedo invertir en otro país? Claro que sí. Usted puede hacer inversiones donde usted quiera, siempre y cuando esté apoyado por un experto en inversiones internacionales, sea el área que sea y en el que usted desee invertir. Perfecto. En la 10. Entonces, si una persona sabe de inversiones, también tendrá que pagarle a un asesor financiero. Pregunta número 11. ¿Hasta qué monto le puedo transferir a una persona que quiero ayudar? Muy bien. Aquí lo importante que deben tener en cuenta es lo siguiente. ¿Qué debemos hacer con nuestros recursos? Aquí los recursos no son para regalarlos, es para crear empresa y generar empleo. Si nosotros queremos ayudar a una persona, es enseñándole a cómo pescar y no dándole el pescado. Nosotros tenemos a muchas personas para ayudar y una de las mejores formas es crear empresa y darles empleo a esa persona que queremos ayudar. Y ellos se ganen su propio dinero y no cometer el error de darles o transferirles dinero sin hacer nada. Acuérdense que muchas veces uno por regalarle dinero para que ellos hagan con el dinero lo que ellos quieran, ojo con eso, es importante de que esas personas firmen el descargo de responsabilidad porque acuérdense que esos dineros son vigilados 24-7. Así que tengan mucho cuidado al momento de regalar dinero. Si lo quieren, quieren ayudar a personas, denle trabajo. Como les decía, a la gente hay que ayudarles a pescar y no dándole el pescado. Perfecto. La once. Entonces, si alguien está viviendo en la calle y no tiene para comer, entonces hay que contratarlo y esta persona tendrá que esperar a comer hasta la quincena y no hablemos de que tiene que comprar un traje para ir bien vestido al trabajo, bañarse y todo lo que requiere un empleado más. Por favor. Pregunta número 12. Después de recibir el dinero, ¿cuál es el tiempo prudente para hacer inversiones altas? Muy bien. Aquí lo más prudente es que ustedes se den vacaciones. El tiempo usted lo decidirá. Y una vez que usted se sienta listo para empezar a trabajar, entonces vas a pensar en qué vas a invertir de la mano de su asesor financiero. Para algunas personas que tengan experiencia en inversiones, deben tenerlo listo y sentarse para que programen su itinerario de inversiones si son altas o bajas. Entonces, ustedes no se preocupen que el tiempo, cuando estén listos, solamente usted decide en qué momento hacerlo. Muchas gracias. Pues este señor está hablando como si los tenedores de bonos fueran altos empresarios, que serán como reyes, inversionistas. Yo me pregunto, ¿entonces todo seguirá igual que antes? Porque así suena, ¿no? Pregunta número 3. ¿Cuál inversión en un banco extranjero como Canadá genera buena rentabilidad? Muy bien. Uno de los bancos, después seguimos con un banco americano, primero vamos a hablar de un banco canadiense. Ese banco se llama TD Bank. Es un banco canadiense y que en ese momento ustedes pueden tener un certificado de depósito. Si ustedes tienen allí como cuenta primaria de este banco, entonces usted puede bajar ciertos recursos. En su momento se le van a explicar cuánto debe bajar a las cuentas primarias para que no se exceda porque en todos los países siempre van a alertar a Hacienda o en este caso a Colombia en la DIAM para que no vayan a pagar impuestos sobre lo que usted tenga en sus cuentas. ¿Cierto? Ahora, si ustedes abren una cuenta en el TD Bank, el TD Bank le va a generar un certificado de depósito, ¿cierto? Porque allí se le va a explicar cuál es el porcentaje que usted debe tener allí dependiendo del monto. El certificado de depósito son un tipo de cuentas financieras diseñadas para mantener un importe de dinero fijo por un plazo de tiempo fijo. A cambio, la identidad financiera que emite su certificado de depósito le pagaría intereses desde el 0,25% hasta el 0,75% anual después de 100 mil dólares. Y otro banco como el Wells Fargo de Estados Unidos le pagaría intereses desde el 2,50% anual después de un millón de dólares. Entonces, eso más o menos son los montos o los bancos que ustedes pueden escoger para poder tener rentabilidades. Muchas gracias. Trece. Falso. Hace rato se mencionó que Hacienda va a cambiar en cuanto a todos los impuestos. 0,25% al 2,50% anual. ¡Qué negociazo! Y aparte hay que tener detenido un millón de dólares todo un año en lugar de que ese dinero pudiera ayudar a alguien o invertirlo en otra cosa. No, pues sí. Pregunta número 14. Después de recibir el dinero, ¿tendremos algún acompañamiento administrativo y financiero? Sí. Al momento de su cita, ustedes van a tener un portafolio de personas capacitadas que prestarán sus servicios y con experiencia para que te puedan ayudar en todo lo que tenga que ver en lo administrativo y en lo financiero. Para aquellas personas que tengan profesionales de confianza, entonces organizarán con más confianza en su acompañamiento. Muchas gracias. Catorce. Ojo. Si los tenedores de bonos aceptan la, entre paréntesis, ayuda del banco en esta asesoría financiera, no será gratuita. Habrán costo. Pero si le dicen al banco que ustedes llevarán sus movimientos financieros con alguien de confianza o de su confianza hasta donde sea, el banco les dará una tasa más alta. Recuerden que el banco lo que le interesa es hacer dinero, no amigos. Pregunta número 15. ¿Qué pasará con el dinero que tienes guardado en casa? ¿Se valoriza en la moneda real o se pierde? Bueno, yo creo que ya lo había explicado anteriormente. Bueno, después de que se reevalúe el peso colombiano o la divisa en donde usted viva en estos momentos, si usted tiene dinero guardado en su casa, debe llevarlo al banco para que se reevalúe a la moneda oficial respaldada en oro, para que sea canjeable y usted puede utilizar su dinero sin ningún problema. Ese dinero que tiene guardado no se perderá. Perfecto. 16. Definitivamente este mono no sabe nada de ayuda humanitaria, solo ve todo como inversión. Pregunta número 16. ¿Cuáles son los mejores países para invertir? Uy, hay muchos, pero vaya a colocarlo más los principales. Algunos de los países donde puedes invertir son, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos. Está Uruguay, que es una joya oculta para las oportunidades de inversión. Costa Rica es un paraíso sostenible para la inversión. Panamá es un fortalecimiento económico y de estabilidad. Y Brasil, pues, es de liberar el potencial de un gigante. Así que esos países, lo que es Uruguay, Costa Rica, Panamá, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos, pues, son países perfectos para hacer inversiones extranjeras. Muchas gracias. Pregunta número 17. ¿Los mejores países para invertir en bienes raíces? Bueno, ya ahí nos la acaba de responder más o menos. Ok, bueno. Esta parte estamos hablando de bienes raíces. La inversión en propiedades inmobiliarias es una opción atractiva para diversificar portafolios y generar ingresos pasivos. Sin embargo, es fundamental elegir correctamente el país donde invertir considerando factores como la estabilidad económica y la política y las tendencias del mercado inmobiliario y las leyes locales. Entonces, lo único que les puedo decir es que pueden aprovechar las oportunidades que le ofrecen los siguientes destinos. Está Estados Unidos. ¿Qué le puedo decir de Estados Unidos? Pues, Estados Unidos es un mercado inmobiliario que ha demostrado ser un destino sólido y rentable para inversionistas extranjeros. Con su economía diversificada, gran demanda de viviendas y atractivos incentivos fiscales, las oportunidades de inversión son abundantes en diversas regiones del país. Las ventajas. Amplia variedad de propiedades y precios. Alto potencial de revalorización y rentabilidad y la legislación flexible para inversores extranjeros. Esas son las ventajas de invertir en los Estados Unidos. El segundo país es Alemania. En Europa también ofrece excelentes opciones para invertir en bienes raíces, siendo Alemania uno de los países más atractivos. Su economía es estable, tiene un crecimiento constante y de alta demanda de viviendas, especialmente en ciudades como Berlín, Múnich y Frankfurt. Este país lo convierte en un destino ideal para inversionistas internacionales. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene estabilidad del mercado inmobiliario y la moneda, alta calidad de vida y seguridad y bajas tasas de interés en hipotecas. El siguiente país es Portugal. Portugal en los últimos años se ha convertido en un destino popular para la inversión inmobiliaria gracias a su crecimiento económico. Tiene un clima agradable, tiene hermosas playas, las políticas fiscales para el extranjero son atractivas. La ruta dorada de la migración y el programa de visado de oro lo hacen muy interesante para aquellos que buscan invertir y a la vez disfrutar de una residencia en el país. Eso es como una promoción, el Golden Visa. Es una promoción que hace el gobierno de Portugal para las personas que quieran hacer inversiones allí y pues pueden tener su residencia solamente por hacer inversión. Las ventajas tienen incentivos fiscales y programas de residencia por inversión. Precios de propiedad aún accesibles en comparación con otros países europeos. Una fuerte demanda de alquileres vacacionales y de corto plazo. El siguiente país es México. El Estado de México ofrece una oportunidad inmobiliaria de poder hacer inversiones tanto en áreas urbanas como turísticas. Con un crecimiento económico sostenido, tiene una fuerte demanda de viviendas y una gran oferta de propiedades en destinos turísticos como Cancún, la Playa del Carmen, en la Riguera Maya. México es una opción a considerar para invertir en bienes raíces en este año. Sus ventajas en el turismo es en crecimiento y está en alta demanda de alquileres vacacionales. Tiene una amplia gama de opciones y precios en propiedades y tiene un competitivo mercado inmobiliario con potencial de revalorización. El siguiente país es España. El mercado inmobiliario de España ofrece una combinación única de atractivos culturales, climáticos y de estilo de vida. A pesar de los desafíos económicos recientes, la demanda de vivienda y las perspectivas a largo plazo en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, así como en zonas costeras, sigue siendo muy prometedoras. Sus ventajas pues es una calidad de vida, una gastronomía y riqueza cultural. Crece el interés de inversiones internacionales y nacionales y tiene oportunidades en el sector turístico y vacacional. El siguiente país es Canadá. Canadá es un conocido por su estabilidad económica y política, por lo que es un destino atractivo para inversiones en bienes de países. Los mercados de Toronto y Vancouver han sido históricamente fuertes, pero también hay oportunidades de crecimiento en ciudades como Calgary y Montreal. Canadá es ideal para inversionistas que buscan una inversión segura y rentable. Sus ventajas pues tienen una política económica estable, tiene una alta calidad de vida y un buen sistema educativo y de salud y oportunidades de mercados emergentes y crecimiento de ciudades. El siguiente país es Australia. Es otro destino atractivo para la inversión inmobiliaria gracias a su crecimiento económico sostenido, su fuerte mercado laboral, la demanda de vivienda y el atractivo turístico de ciudades como Sydney y Melbourne. Además, la calidad de vida en Australia es reconocida mundialmente, lo que impulsa el crecimiento del mercado inmobiliario tanto en áreas residenciales como comerciales. Sus ventajas es que tiene demanda constante en vivienda y atractivo turístico, tiene una calidad de vida de estabilidad económica y diversificación de inversiones en un mercado sólido. Seguimos con la siguiente pregunta. Muchas gracias. 17. Excelente. Tenemos al Estado de México como lugar para invertir. Este mono es tonto imbécil, perdón. México es un país, no un Estado. Y yo creo que o no sabe o no está diciendo algo muy importante. Cuando entre la revaluación de valores, no solamente se revaluarán las monedas de todos los países, sino que también se revaluará todo. Absolutamente todo, incluyendo los bienes raíces. No será bueno invertir en nada, sino hasta que se revalúe todos los bienes raíces. De lo contrario, sería perder dinero al estúpido. Pregunta número 18. ¿Hasta cuánto puedo gastar mensualmente? Bueno, en este punto es muy importante que si son gastos personales, lo vas a hacer con la tarjeta monetizable. ¿Qué vas a recibir cuando reciba esta tarjeta monetizable? Siempre y cuando teniendo en cuenta de las cosas que no debes hacer. Deben tener en cuenta esas cosas. ¿Qué no deben hacer con esa tarjeta monetizable? Los montos mensuales dependiendo para cada país son diferentes. Esta información la debes consultar con su contador público de confianza. Uno de los principios básicos de las finanzas, más a la hora de ahorrar, es que restando los gastos que se tiene a los ingresos que se obtienen, el resultado es el dinero que se ahorra. Es decir, gastos menos ingresos es igual a ahorro. Hay una fórmula que se debe tener en cuenta para cuando vayamos a hacer de pronto un ahorro, para los que no saben que es importante tener una cuenta y tener en cuenta unos tres punticos muy claves. El primero es el 50% para gastos personales como para qué hacer con ellos, para comprar mercado, para pagar recibos, etcétera. El 30% es para gastos prescindibles como de pronto ir al cine, ir a comer a un restaurante y el 20% es lo que tú vas a hacer para el ahorro. Ahí está el 100%. Lo más recomendable que ustedes deben tener en aplicar esta fórmula, pero también debe tener por lo menos tres cuentas. Una para los gastos personales, la segunda cuenta para los gastos prescindibles y la tercera cuenta es para el ahorro. Entonces, de esta manera, pues podemos aplicar todo que son de pronto la fórmula básica a nivel financiero y pueden tener un estilo de día mucho mejor y más controlado. Ok. 18. No especifica si se trata de un tenedor de bonos o alguien que recibió Gesara Nesara. Pienso que se refiere a Gesara Nesara. Si este es el caso, ¿no supuestamente el dinero estará en el QFS y ni el gobierno ni el banco sabrán cuánto es lo que tiene y gasta nadie? Por lo visto, este señor no sabe de todos los cambios que vienen y cómo se manejará el dinero en adelante. Los consejos de administración están bien. Pregunta número 19. ¿Hasta cuánto dinero debo tener en mis cuentas primarias? Ok. Para Colombia podemos tener hasta 49 millones 850 mil, ojo, sin declarar. Después de este monto, si ya tiene a partir de 50 millones en adelante, entonces ya debe declarar. La declaración, la declaración de renta es entre los meses de agosto, septiembre y octubre, que son en el momento que debes declarar renta por año calendario. 19. Lo mismo. Él no sabe que todos los impuestos serán eliminados, y aquí se contradice, como dijo al inicio, ¿no supuestamente habrá solamente un impuesto del 14% para artículos no indispensables? 20. Pregunta número 20. Si se hacen inversiones en otros países, ¿estamos exentos de pagar impuestos? Todo país tiene sus topes para los ciudadanos en la oficina de recaudos o hacienda, y por lo tanto, tienen que pagar sus impuestos después de generar empresa en esos países. 20. Es importante que en el caso de las personas que están en el proyecto de prosperidad a nivel mundial, en este caso que se le denomina el proyecto de la bendición, los dineros que vamos a recibir están exentos de pagar impuestos. 20. ¿Por qué? Porque eso está en la nube. Y una cosa es tener dinero en la nube y otra cosa es tener dinero en las cuentas bancarias. Por eso, si vamos a mover dineros de las cuentas bancarias a crear empresa, pues obviamente tenemos que pagar impuestos, sea el país que sea. 20. Para invertir en crear empresas o negocios en el extranjero, si es para ayuda humanitaria, no generará impuestos y sigue insistiendo en la mentalidad 3D. 20. Cree que los tenedores de bonos son inversionistas, con afán de seguir ganando dinero y enriquecerse a lo grande. 21. Y así es. El dinero, como dice la nube, creo que se refiere al QFS. Y no pagará impuestos, y menos si es para ayuda humanitaria. Mas no es importante bajarlo a la cuenta bancaria, ya que en un futuro no muy lejano, ya no existirá la banca como la conocemos. Y menos los impuestos. Pregunta número 21. ¿Es bueno invertir en la bolsa de valores o en Bitcoin? Ok. En la actualidad, todas estas plataformas son volátiles. En cuanto a la bolsa de valores y en cuanto a las plataformas de inversión en criptomonedas como Bitcoin, también son volátiles. Ya esta moneda no tiene ningún tipo de respaldo, ni te dan certificación de tu inversión, ya que son monedas descentralizadas, que quiere decir que nadie regula estas criptomonedas. Muchas veces, muchas veces, ha sucedido de que muchas personas hacen inversiones, un día, de repente se hizo millonario ese día, y al otro día puede amanecer pobre. Así que, vuelvo y repito, en mi caso, no lo haría. 21. Todo es correcto, excepto que desaparecerá la bolsa de valores y también el Bitcoin, junto con todas las otras monedas digitales, hasta donde sé, solamente el XRP, XLM y Stellar, que están respaldadas por oro, plata y bronce en ese orden, como se los dije. Muchas gracias. Siguiente pregunta. En el momento en que esté recibiendo mi bendición, ¿puedo transferir dinero a unas personas desde ese banco? Debe tener en cuenta que, como es un dinero vigilado 24-7 por el QFS, usted debe llevar firmado el descargo de responsabilidad por la persona a la que usted le va a enviar dinero. Es decir, si no tiene ese documento, no le podrá hacer transferencias a nadie. Y también debe firmar otros documentos legales ordenados por los agentes de control en Colombia. Estamos hablando de financiación del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. 22. No hace falta tener ningún documento para enviarle dinero a nadie desde el QFS, porque de antemano el QFS ya sabe qué tipo de persona es a la que se le está mandando ese dinero. Y si es para hacer mal uso de él, no lo recibirá. Y si no tiene cuidado, la persona que envía puede tener problemas y perder sus fondos. E incluso ir a parar a la cárcel por financiar a algún narcotraficante o por darle dinero a quien no lo va a utilizar para su bien. Pregunta número 23. ¿La bendición se puede heredar? Muy buena pregunta. Esta es una de las preguntas más complejas de muchas personas que se hacen. Y la bendición se puede heredar, pero en vida. ¿Cómo así? Esto es muy complejo. Muchas personas creen que si heredaron cierta cantidad de dinero porque el programa se lo otorgó, el programa de prosperidad a nivel mundial, y resulta que la persona disfrutó un mes y supongamos de que le dio un paro cardíaco y la persona muere. Y que por ende la persona o la familia cree que ellos van a recibir eso. No. Las cuentas QFS son personales. No son transferibles. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si la persona no donó en vida, entonces los familiares, si recibieron en vida donaciones por parte de la persona que falleció, entonces obviamente podemos decir que eso fue la heredad que nos dejó. Pero si todo está en el QFS, deben tener en cuenta que lo que nosotros recibimos en el QFS es para poder administrarlo. Sí, ustedes se pueden dar una buena vida, pero deben saber administrar eso. Porque ni siquiera nosotros somos dueños de lo que vamos a recibir. Simplemente nos ponen a administrar. Y el QFS se va a dar cuenta si usted de verdad está haciendo empresa o está ayudando a muchas personas a darles trabajo. Ellos se dan cuenta de todo eso. No vayan a creer que eso es como el dinero que nosotros conocemos. El dinero fíal que no se ha respaldado nada. Que está respaldado es por los oscuros. Por la gente mala. Por el cabal. Entonces, deben tener en cuenta que la bendición, vuelvo y repito, se debe heredar en cosas físicas, pero en vida. Así que mucho cuidado con eso y no se hagan a sorprender cuando si una persona no heredó nada, entonces no pueden decir nada de la persona que haya fallecido. Así que, pues, a disfrutar de esa persona para que le ayude a tener algo, por lo menos antes de morir. 23. Muy bien, pero no quedará desamparada una familia que solo contaba con la ayuda de Gessara Nesara Delfinado. Y por fin, ¿no dijo que uno va a poder invertir en empresas y ganar grandes dividendos? Entonces, ¿por qué aquí dice que solamente serán administradores y no dueños de empresas? Otra contradicción. Pregunta número 24. ¿Cómo puedo demostrar ante la DIAN los activos que pude adquirir comprados desde la nube? ¿Tendría que declarar todo lo adquirido con mi cuenta QFS? Este proceso se debe entender de la mejor manera. Nosotros, si queremos comprar o adquirir bienes inmuebles por unas cantidades altas, es decir, usted tiene derecho a comprar dos bienes inmuebles adolados por 5 mil millones de pesos y sus impuestos ya están pagados. ¿Cómo los pagan? Con la inmunidad financiera. ¿Cuál es la inmunidad financiera? La famosa membresía, donde vas a pagar impuestos es cuando tú tienes empresa en Colombia, ya que debes estar al día en sus impuestos anualmente o declarar renta. Ahora, el QFS está en la nube y lo que hay en la nube solo lo sabes tú y nadie más. Ni siquiera el gobierno, ni siquiera el banco, nadie. Entonces, la cuenta QFS son cuentas privadas. Muchas gracias. Pregunta número 25. Una vez recibido el dinero, ¿se pueden pagar sumas considerables para recibir emergencias en temas de salud, personal o familiares? Ok, los temas de salud para ti y tu familia lo puedes hacer con la inmunidad financiera. Así que, pues, no te preocupes con esos temas de pagar sumas considerables para recibir emergencias en temas de salud. Así que, por eso, no te preocupes que ya todo eso ya está pago. Muy buena respuesta. 25. Por lo visto, no sabe nada de las medbeds. Bueno, continuamos. Pregunta número 26. ¿Es verdad que no puedo hacer una celebración que lleve vino para el brindis con el dinero recibido? Uy, esa pregunta, todo el mundo está asustado con esa pregunta. Una de las cláusulas ordenadas por el sistema financiero cuántico es que no se debe comprar con ese dinero licor de cualquier tipo, ya que puedes afrontar de que su cuenta sea bloqueada de por vida y sin derecho a reclamar. Aparte, vas a afrontar cargos penales a nivel nacional o internacional. Todo esto, en su momento lo sabrás, qué debes hacer y qué no debes hacer. Ok, muchas gracias. 26. En este punto no se puede asegurar nada, ya que con moderación, un vino para una celebración no considero que sea malo. Y, pues, ¿no bendijo el maestro Jesús el agua en las bodas de Canán y lo convirtió en vino? Entonces, ¿dónde está lo malo? Solo en los excesos. Pregunta número 27. Las personas, para dar estas respuestas, son expertos en inversiones altas. Muy bien. Este servidor, el cual le está hablando, es profesional en comercio internacional, especialista en economía internacional, tiene una especialización en auditoría bancaria, tiene un MBA o máster en negocios internacionales, también tiene una especialización en relaciones internacionales, es CEO de un centro de servicios financieros, o sea, banco privado, tiene un MBA o máster en blockchain en FinTech, y para conseguir personas con especialidades, se deben buscar con lupa. Mucho cuidado con las personas a las cuales debes encontrar, para que puedan darle de pronto su punto de vista, de su conocimiento y experiencia, y que tenga un historial incachable. Muchas gracias. 27. Ok, pero ¿cómo van a encontrar profesionales con experiencia en QFS? Pregunta número 28. ¿Van a capacitar a las personas en inteligencia emocional de abundancia y riqueza? En estos casos, cada quien debe buscar cómo capacitarse, o si su grupo de trabajo tienen personas especializadas en estos campos, o que hagan talleres, sería súper genial, porque a partir de allí, es donde nosotros buscamos cómo capacitarnos, así sea por nuestros propios medios, buscando personas indóneas, o contratando de pronto una empresa que haga este tipo de talleres para un grupo selecto. Muchas gracias. Pregunta número 29. ¿En qué banco debo abrir la cuenta para depositar el dinero que me van a entregar? Bueno, por esa parte, los bancos los manejan las mismas entidades que van a entregar. O sea, no se apresure a abrir una cuenta porque eso lo manejan ellos. En su momento de la cita, ustedes pueden aperturar las cuentas que quieran y bajar las cantidades que quieran. O sea, todo depende de la carta de instrucciones que usted lleve en el momento. Por eso es importante llevar la carta de instrucciones para que de pronto no llegue así de pronto como de qué debo hacer, porque yo no sé nada. Entonces, por eso es importante la carta de instrucciones. Muchas gracias. Pregunta número 30. ¿Puedo manejar dinero a través de la membresía que voy a recibir? Esta inmunidad financiera es ilimitada. Puedes pagar viajes, museos, compra de carros, casas, comprar ropa, comprar mercado, pagar estudios de sus hijos y nietos, etc., 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 etc. 30. Esto de la membresía de inmunidad no me suena razonable, después de que comiencen todos los cambios. Muchas gracias. Pregunta número 31. ¿Debo tener un proyecto humanitario para que me entreguen mi dinero? No es necesario tener un proyecto humanitario para recibir su bendición. Así que, pues, no se preocupen en crear o mandar a hacer proyectos, porque esto no es obligación. 31. Es correcto. Más quien no tenga un proyecto humanitario, no se le dará una tasa alta. Si desea apoyar un proyecto ya elaborado por otro tenedor de bonos, con una donación bastante generosa, se le ofrecerá una tasa intermedia. Y si no quiere apoyar nada de nada, y solo quiere intercambiar sus billetes, se le dará la tasa más baja. En ese caso, sería mejor esperar a recibir la bendición de Gisara Nesara, ya que se llevará un chasco al ver la tasa que le van a ofrecer. Acuérdense que eso es para humanitarios. Ok. Pregunta número 32. Si quiero regalar vivienda a algunas personas, ¿qué es lo más recomendable? ¿Hacerlo como persona natural o crear una empresa? Se debe buscar un tercero, ya sea una empresa legalmente constituida, donde le ayudará con los trámites para entregarle la casa en donación a la persona que usted quiera. Así que, pues, si lo quiere hacer como persona natural, no le recomiendo que lo haga así. Debes hacerlo a través de un tercero o como empresa. Si quiere crear una empresa, lo puedes hacer, no hay problema. Lo importante es que esté bien asesorado y cómo debe hacerlo. Muchas gracias. Pregunta número 33. Muy bien. El fideicomiso lo manejan en los Estados Unidos y en otros países y en el caso de Colombia se maneja como fiducia. En el caso del fideicomiso es un acto jurídico por medio del cual una persona entrega a otra la titularidad de unos activos para que los administre y al vencimiento de un plazo determinado transmita los resultados a un tercero. Es una herramienta jurídico. Es una herramienta jurídica muy utilizada en los negocios y para preservar los patrimonios familiares. Aquí le voy a dar algunos tipos de fideicomisos. Está el fideicomiso testamentario para que se haga su voluntad después de fallecer. Está el fideicomiso como medio de pago que se puede utilizar el fideicomiso como garantía para hacer un préstamo en un banco. Está el fideicomiso de planeación patrimonial. Ahí ya como si tienes una familia, entonces pues ustedes van a planear qué van a hacer durante los próximos cinco años. Entonces, ese es el fideicomiso para la planeación patrimonial. Y el fideicomiso estructurado. Eso es para que tu patrimonio no pueda ser embargado. Eso es muy interesante. Esta parte, fideicomiso estructurado. Es para que tu patrimonio no pueda ser embargado. En la parte de la fiducia es un tipo de acuerdo legal donde una persona, empresa o sociedad a la que llamaremos fiduciante o fideicomitente o constituyente le entrega algo valioso como dinero a una propiedad a otra fiduciario para que lo cuide, para que lo use o para que lo administre. De una manera específica y cumpla con un objetivo determinado en beneficio del fiduciante. La persona que recibe el bien fiduciario, lo que se le entregó, debe usarlo de acuerdo a lo que se acordó en el contrato de fiducia. Y cuando se cumpla el objetivo, debe devolverlo a su dueño original. En definición, es como si un amigo te prestara una bicicleta por un tiempo, pero la condición de que la uses solo en un camino determinado y se la devuelves en una fecha específica. ¿Para qué sirve la fiducia? Sirve para garantizar que una persona va a cumplir con lo acordado en un negocio, préstamo o contrato. Y para proteger a la otra persona en caso de que no se cumpla con lo prometido. ¿Y cómo se le devuelve la plata? Pues el bien de la fiducia se hace una vez se haya cumplido el tiempo, la condición o objetivo pactado en el contrato firmado por ambas partes. ¿Cuáles son los tipos de fiducias que se maneja en Colombia? Está la fiducia mercantil, está la fiducia bancaria, está la fiducia inmobiliaria y está la fiducia civil. Así que tenemos cuatro tipos de fiducias para poder adquirirlas en el momento que sea necesario. Siguiente pregunta. 33. Todo muy bien, mas cuando entren todos los cambios, el banco ni nadie embargará nada a nadie. Y no es necesario hacer un fideicomiso. Pregunta número 34. ¿Por qué nos aconsejan no hacer inversiones durante los dos primeros meses después de recibir el dinero? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque primero debes hacer por lo menos un viaje de tres meses fuera del país, si así lo desea. Y después de organizar tu economía y poder hacer sus inversiones personales o empresariales como tú lo deseas hacer. Y claro, que te lleve de la mano un experto financiero o abogado de riqueza. Entonces, esto es para no dar de pronto sospecha de las personas que te conocen, por eso es importante primero disfrutar, conocer y hacer este tipo de inversiones después de los seis meses o ocho meses, no tan tempranamente. Muchas gracias. 34. La pregunta está mal. No serán dos meses. Podría ser de entre 30 días a 90 días y menos ocho meses. Todo lo demás es correcto. Pregunta número 35. ¿Qué es el contrato de confidencialidad? Wow. Este contrato es bastante, bastante delicado. Una vez que ustedes... Bueno, voy a explicarle lo que es el contrato de confidencialidad y ya vamos para el otro punto que es bien importante e interesante que ustedes lo sepan. El contrato de confidencialidad es un acuerdo de no divulgación y es un contrato vinculante que obliga a las partes firmantes a mantener la confidencialidad de información específica y no divulgar esa información a terceros no autorizados. Deben tener en cuenta que todos, absolutamente todos, los que reciban los beneficios van a tener que firmar ese contrato de confidencialidad y normalmente un contrato de confidencialidad dura 90 días. En mi caso, yo estoy bajo NDA, bajo contrato de confidencialidad, por otros temas y solamente me faltan como 30 días para terminar. Muchísimas gracias. Es un placer haber estado con ustedes en esta noche y nos vemos en una próxima charla de respuestas y preguntas que ustedes deben de saber conocer para que estén bien enterados. Muchas gracias y feliz noche. 35. 35. Lo mismo, no es probable que para todos los tenedores de bonos sean específicamente 90 días y este abogado no está en NDA para recibir el intercambio de bonos. Ha de ser como dijo, por otros temas, pero laborales. Y con referencia a Gesara Nezara, hasta donde yo sé, los que recibimos esta bendición no se nos hará firmar un NDA, pero hasta que llegue el momento, lo sabremos. Pregunta número 36. ¿Cuáles son las citas bíblicas que nos enseñan el manejo del dinero? Buenas noches. A todos Dios les bendiga. Quiero dar respuesta a tu pregunta sobre cómo nos enseña la Biblia a manejar el dinero. Y la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Para administrar bien tu dinero solo debes tener en cuenta dos cosas, ser sabio y tener control. El dinero debemos ahorrarlo, pero no atesorarlo, porque cuando lo atesoras lo guardas y no le dan ningún uso, pero sí puedes gastarlo con discreción. Hay unas citas bíblicas que te harán comprender cómo hacer para administrar bien tu dinero. Lucas 16.10 El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Esto quiere decir que si no eres capaz de manejar pequeñas cantidades de dinero, tampoco serás capaz de manejar grandes cantidades. Y esto lo ampliaremos más con la parábola de los talentos que la encontramos en Mateo 25, versículo del 14 al 30, donde un mayordomo se va y hace una entrega a unos discípulos, diciéndoles a ti te dejo un talento, a ti te dejo dos y al otro le dejas cinco. Eso lo hacía con el fin de que ellos empezaran a manejarlos y pudiesen administrarlos. El de los dos los vendió y obtuvo dos más. El de los cinco también los vendió y obtuvo cinco más. El que le tocó un talento tuvo miedo y lo enterró. Y cuando el mayordomo llegó, preguntó a cada uno lo que había pasado con los talentos. Y el de los dos le dijo, jefe, aquí está, usted me entregó dos, yo le entregó cuatro. El de cinco le dijo, usted me entregó cinco, yo le entregó diez. Le preguntó al que le tocó un talento, ¿y tú qué hiciste? Jefe, yo tuve miedo y lo enterré. Y es el que hizo, le quitó el talento y se lo entregó al que tenía diez y lo trató como un siervo inútil y negligente. Ahora, hay también una cita bíblica muy poderosa que nos permite a nosotros ser unos buenos administradores. En Proverbios 3, 9, 10, el Señor te dice, honra, honra con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, porque Dios ama al dador alegre. No gastes el dinero en cosas triviales. Siempre hay que agradecerle a Dios y darle el primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata, lo dice Ajeo 2, versículo 8 al 10. Y tú solo eres un administrador de ese dinero. Si tú eres un administrador bien bueno, entonces el Señor va a confiar en ti y te va a dar más dinero. Porque es que nosotros no tenemos nada en esta tierra. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño del dinero, Él es el dueño de nuestras vidas. Solo somos unos administradores de las cosas de Dios. Y por eso tenemos que tener cuidado cuando vamos a administrar cosas como lo es el dinero, porque si colocamos nosotros esa avaricia en el dinero, dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que saberlo administrar para no derrocharlo y que se nos acabe de un momento a otro y no sabemos dónde quedaron. 36, muy cierto, todo lo de la Biblia, me cayó el 20. Entonces he vivido equivocado toda mi vida. Yo pensaba que los dueños de todo el dinero eran los Rochie, los Rockefeller o los Morgan. No, es Dios. ¿A Dios qué le va a importar el dinero? ¿Vale? Ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias. Si te gustó, por favor, comparte el video, suscríbete si no lo has hecho y déjame tu like también si te gustó. Si no, tómalo que, como te dije, tómalo que te sea útil y lo que no, desechalo. Muchas bendiciones, familia linda. Ajo. 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 ¡Gracias!